Cortá el clima porque realmente sucedió algo en la semana Guarda con el mic Y no podemos dejarlo pasar Los chicos Que tengo acá a mi lado, de un lado Richard, por el lado del equipo verde Y del otro lado Coco Tuvieron una discusión Por un juego Y sucede que Cuando empiezan las generaciones Los chicos se conocen del casting Está todo bien hasta que empiezan los encontronazos Puede que después termine amigándose Pero los encontronazos arrancan Te propongo algo Vamos a ver qué sucedía Y después vamos a hablar con los dos protagonistas Que, oh casualidad De un lado está todo el verde bancando la parada Y del otro lado está todo el rojo Los equipos son unidos Veremos si cada uno habla por sus referentes Vemos el tape Y a la vuelta La devolución de los chicos A ver Para algo le pasó a Coco o no Se le salió todo el casco Todo Él no volvió a agarrar el casco Sino que la capitana lo agarró Y se lo alcanzó Señor, el señor Coco No comenzó Sin protección Bueno, pero es lo mismo No señor, no es lo mismo Pero es lo mismo Yo no te estoy diciendo ca** Yo estoy diciendo que tu reclamo Es de ca** Es de poco deportista, bol** Reclamar no tiene un casco Y por eso no puede haber ganado el reto Es de ca** ¿Cómo vas a reclamar algo que tu propio equipo hizo? Para, para A Iván se le salieron las botitas Porque este que escaste Si a Iván se le salió Si es protecciones Eso le tienen que reclamar a ustedes En el momento ni siquiera ¿Quién lo tiene que reclamar? Si sos capitana Hay algo que es infantable Que tenés que tener Parcialidad, brother Parcialidad Parcialidad no Capitán está con el equipo Punto No me c***** No Capitán está Si acá en su equipo No podés ser un mal perdedor, bol**o No podés ser un mal perdedor No, por eso Vos viniste a hablar con él No, no me estás haciendo loquito Sí Ahí Bueno, pero qué pasa Yo vine a hablar Cuando vino con la cámara apagada Yo vine a arreglar las cosas Primero si me dejas hablar, bol**o Bronca Y después vayan a hablar otra cosa No, pero es verdad Tengo una bruta entre nosotros No armés un malo donde va a ir No, pero Ah no, decíme los problemas que hay Decímelos Decíme los problemas que hay No tenían problemas con el Pola Con ella ¿Por qué lloraban en ella? ¿Por qué lloraban en ella? Son problemas de ellos No son problemas de equipo Así que no vengas a meter Cuando iban a nominar ¿Por qué lloraban? ¿Por qué lloraban ellas cuando nominaron? Porque no se quieren ni bol**o Lo mismo que tú dices Los maleros no se quieren ir Porque sabemos que es un juego Te digo algo Varias cosas Una, recién el tape Luli lo estaba mirando parada Que es la capitana del equipo rojo Por otro lado Cuando Richard va a la cucha De enfrente en este caso Luli Coco Y Mai Plantaron la bandera del rojo a morir Diciéndole a Richard Que ahora le voy a preguntar a él Que cuando estaban las cámaras apagadas No opinaba lo mismo Y como que parecería ser Una especie de show Te pregunto Eso por un lado Y por el otro Si crees que es un acto de cobarde Dijo Usó otra palabra Coco Tu reclamo del otro día Lo de la cámara Lo de la cámara que hice Mai Lo tiró por tirar Porque yo fui a hablar con Coco puntualmente Y Coco no lo va a desmentir Yo fui a hablar con Coco Y después fueron saltando cabecitas Hable bien o no Fui a hablar con Coco Y después fueron a saltar diferentes personas Paso a paso Cuando termines esto Quiero preguntarle a Mai Si está de acuerdo Yo te voy a dejar hablar A vos van a hablar todos Mai Le pasas el mic a Mai Por favor Mai Escuchaste lo que dijo Coco Imagino Si, si El vino a hablar bien En buenos términos Cuando se prendió la cámara Fue que se empezó a saltar todo Se empezaron a meter Nosotros Ellos Claro Porque si ustedes se meten Cuando se prende la cámara Se empezó a meter todo Y se agrandó Pero antes estaba hablando Cuando se prende la cámara Vamos a hablar de uno Vamos a hablar de uno Esperá Pero antes estaba hablando muy bien No, eso Que vino a hablar bien Y después cambió Decís vos Claro, lo noté distinto Después cuando prendió la cámara Estaba como súper agresivo Que capaz puede ser Porque nos empezamos a meter todos Y ellos también Porque como ha pasado Ahora te metiste Se te hizo a vos por eso Porque te metiste Cuando pasó eso Como te metés ahora No, no Me está preguntando No me está preguntando Me está preguntando Estoy respondiendo Perdóname No me estoy metiendo Yo no necesito cámara Yo acá vine a jugar Y a ganar No necesito cámara Gracias Vos dijiste que sí Tenías que decir que sí Y punto Nada más Lo que pasó Fue que yo fui a hablar Cuando se prendió la cámara Me responden Y bueno ¿Cómo querés que haga? Que me quede callado? Ya igual en el tape lo vieron Que lo único que hablaban Y decían, decían, decían Verdad Ahora quiero que hable Coco Pero la verdad que también Vi que las mujeres saltaron Saltaron a jugular Por ejemplo Luli Sí Ah, pará, pará Porque el verde quiere El verde también ¿Qué flor? Yo quiero decir que nosotros Y que lo de ellos Era mucho más importante Y nos lo dijo realmente De mala manera Faltándonos el respeto Y fue por eso que se armó Este tema Este dato no lo tenía Y ahí fue cuando fue Richard A hablar a la cuchara del rojo Como para solucionar las cosas Esperá, llevemos el hilo conductor ¿Esto es verdad Coco? Sí, sí, es verdad Y ya en el tape No lo pasaron justo eso Pero le pedí disculpas Le pedí disculpas a él Ahora tenés el aire Para pedir disculpas Que es mucho más importante Sí, sí, sí Bueno, les pido disculpas Por el mal modo Pero lo que dije Sigue siendo verdad Y sigue molestándome No sé si lo van a seguir haciendo Espero que no Pero Son Se cargan bastantes cosas Que me fueron molestando Y reaccioné de mal modo Yo tengo ese defecto Que capaz me lo guardo Y de golpe reacciono mal Les vuelvo a pedir disculpas Pero Nada Tendría que haber dicho Lo que me parece De buen modo Pero Sigo pensando de la misma manera O sea, pensás lo mismo Pero más tranquilo Sí, obvio Y vos Richard Como capitán O como Te nació de adentro Ir a la Devolver esto Ir a la de frente Y decir Che, espere muchacho No, como las dos cosas Primero porque no me gusta Que le hablen mal A ninguno de los chicos Y segundo porque Lo que dijo Fue referido a mí Y yo O sea, lo fui a hablar tranquilo Como dice acá May Y después cuando empieza Se hace el show De la cámara Empiezan a saltar todos A decir cosas todos Obviamente que yo no me voy a quedar atrás Y voy a empezar a contestar Y si ellos toman Como los reclamos Que nosotros hacemos Como reclamos De lo que piensen Yo voy a hacer un reclamo Cuando me parezca Y cuando mi equipo Me diga que tengo que hacer un reclamo O sea, me piden parcialidad Lo que sea Pero si mi equipo me dice Ah, yo voy a hacer ah No me importa lo que haga El otro equipo a mí Y si el otro equipo No reclama No hace nada Es problema de ellos Y nosotros todos pensamos así Ellos se quejan De que nosotros reclamamos Pero no tiene que interesarles Si ellos quieren reclamar Tienen libre alberdido para reclamar Nosotros reclamamos Lo que nos parece a nosotros A ver, lo último Y nunca nos metemos con ellos Jamás nos metimos con ellos Quiero hablar lo último La capitana Quiero que Luli De su veredicto ¿Estás de acuerdo con esto, Luli? Con lo que dice Que fue así Que no vinieron a reclamarte nada Que ellos reclaman lo de ustedes Que ustedes no tendrían Por qué meterse Primero que todo Vi toda la situación Bueno, vi que Coco Vino a la cucha verde Después que Richard Fue a la roja Se empezó hablando bien Después, bueno Se armó todo un lío tremendo Cada equipo reclama lo que quiere Coco lo que está planteando Es más allá de un reclamo Es de actitudes Y eso es lo que realmente Nos molesta ¿Qué actitudes? Actitudes como por ejemplo Que digas lo del casco Cuando tu jugador Pero obviamente es un reclamo Para mi equipo Y por un juego Yo no estoy metiéndome con usted Puntualmente Lo de la pastilla Cuando estábamos jugando Que ustedes habían dicho Que nosotros Perdón, Dalí Que nosotros habíamos tocado La pastilla con los pies Cuando ustedes mismos También lo hicieron Perfecto Pero obviamente Si ustedes Eso se llama Jugar y ganar Querer ganar Si ustedes no se dan cuenta O sea Yo lo voy a reclamar Para obviamente Para sacar provecho Para mi equipo Es cosa de ustedes Si no se dan cuenta O sea Es problema No es darnos cuentas o no Es depende La calidad de persona Y la calidad de equipo Y de jugadores que somos Disculpame Cada uno piensa como quiera Yo no te estoy diciendo Por eso No tenés que pensar Te aviso Te aviso Es lo único que te digo Pará, pará Y a uno Y a uno ¿Quién quiere hablar? Y no pienso hablar Luli se calentó ¿Y quién quiere hablar acá? Ahí va chicos Yo le doy el micrófono Pero ahí va la calidad de persona Como hablamos Y cómo empieza la agresión Listo La calidad de persona La ven ustedes No la decimos nosotros ¿A dónde vamos a esto? Esto no es la actitud Totalmente Las cosas tienen que hablar Súper calmados Y chicos Estamos en un juego ¿Se entiende eso? Estamos en un juego Entonces Cada uno Va a buscar A las reglas De su propio juego Ahora No es la forma Gritar Como se lo dije En su momento a Coco No hay que gritar chicos Se puede hablar las cosas Yo quiero Partamos de esa base Claro Tal cual Y a mí la otra vuelta Cuando estábamos en esa discusión No me acuerdo qué Y los chicos me dijo Sí pero Nosotros vemos pavadas Y no las reclamamos Porque son pavadas Pero eso es problema De su equipo Nosotros vamos a reclamar Todo lo que nosotros Veamos injusto Que hicieron ustedes ¿Entendés? ¿Esto le cae a la capitana? ¿Le cae a la capitana? A todos en realidad Yo creo que cada uno Tiene derecho de reclamar Lo que quiere Y que cada equipo Reclama lo que ve A mí me parece Va más allá del reclamo Me parece que Hay que valorar El esfuerzo Que hizo alguien Para ganar Como para reclamarle Una tontada ¿Entendés? No, 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 no A ver Exactamente Ya sé que todos Hacen esfuerzo Y nosotros Nosotros hablamos Nosotros hablamos Con respeto Y nos referimos Siempre bien a ustedes No sé por qué Tenés esa manera Tan altanera De referirte A nosotros Horrible 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 Como te mostraron En el tape La verdad que me avergüenza Ajena Luli Horrible Horrible Sé más dama Sé más dama Yo soy como quiero No tengo que andar Demostrando nada Ni siendo nada Que vos querés que sea Yo soy así La gente que me sigue ¿Ves como te ponés nerviosa? ¿Le gusta que no, no? Te ponés muy nerviosa Pero hablo, amigo Si me pongo nerviosa A ver Quiero escuchar a Dali Que no habló No te metas en la mía Porque yo no me meto Decí que se pone nerviosa Ahí se da cuenta La clase de persona Y cómo actúa Con cómo contesta ¿No? O sea ¿Vos me conocés a mí? Me agresiva No, por lo que veo No necesito conocerte Por lo que se ve Es un poquito agresiva Yo no hablo de vos No te conozco a Dali Dali Es muy ignorante tu parte Yo no hablo de vos Si no te conozco No, yo tampoco Es por lo que veo No voy a decir algo que no soy Si no te conozco O sea, no hace falta conocerte Para saber cómo contestás Chicos, igual no es un casting De quién es mejor persona O quién es peor persona Estamos haciendo otra cosa A ver, vamos a hablar de a uno Perdón, Dani Un segundo más Un segundo más Todo empezó Es que esto genera los realities Me parece, chicos Y yo entiendo que después Seguro se calme todo Y esa es la idea Pero Todo empezó con una discusión De Coco y Richard Y esto es como No sé Como en la vida Como en los trabajos Si yo empiezo a decir uno al otro El otro me va a decir Y no va a terminar nunca más Y es parte de esto De la convivencia También los chicos Están todo el día juntos Luli No sé si sentís lo mismo Que yo puedo leer Con las declaraciones Del equipo verde Pero hay un poquito De enojo Para con tu actitud ¿Te da lo mismo a vos? En parte sí En parte no En parte lo tomo Para después verme Y ver qué es lo que hago mal Y qué es lo que hago bien Por siempre lo hago Y en otra parte Me da igual Porque no me conocen realmente Y si ellos se van a guiar Por algo Por algo que muestro No me parece bien Porque ni siquiera Saben cómo soy personalmente Y me juzgan todo el tiempo Para mí uno es lo que se muestra No quiero decir nada No quiero decir nada Para mí uno es lo que se muestra Si vos te mostrás de una forma Sos así Y sos de otra Y estamos en un problema Y aparte Igual no entiendo cuál es el problema Quiero primero O sea Hacer un paréntesis con todo Y voy a decir O sea No sé bien los tapes No nada Y lo resumo fácil Coco viene a hablar Me parece mala manera Voy a hablar yo Me parece mala manera Se arma el show Prende la cámara Todo lo que quiera decir el rojo Lo que quiera decir el verde Listo Yo Y con Coco Coco no me va a desmentir Y Coco anda diciendo que sí Yo fui Aparte de todo el show De todos los equipos Hablé con Coco bien Y o sea El acuerdo se accedió De antes de todo esto Y con Coco No queda ningún problema Y no queda todo este show Que se hace O sea Y el problema Que fue entre Coco y yo Ya no existe O sea Me parece más Que ahora se empieza a decir todo esto Pero por qué diría yo que sí No fue así Que yo fui a hablar Con vos Aparte Sí, sí, sí Obvio Y que te pedí disculpas Entendí mal Entendí mal Entendí mal Juan, quitemos la atención a esto Qué gracioso No, ¿me entendés? O sea ¿Me entendés? O si no Sí, sí Está todo bien Lo estás haciendo Está todo bien No, yo quiero Yo quiero Aclarar que está todo bien Entre nosotros Ya lo hablamos Él me vino a hablar Yo le pedí disculpas Le volví a pedir disculpas recién Y está todo bien entre nosotros No, no Entre nosotros Quedó todo bien La cosa que después Se empezaron a chocar todos Pero para Te hago una pregunta Coco ¿Te gusta Luli como capitana? Sí Y como persona también Bien Bien Quería saber eso Quería saber eso Ah, claro Justo enganché ahí a Perdón Te voy a decir una cosa Hay una cosa Hay un Hay un Un tapado Un callado Que para mí Puede llegar a manejar mucho Así como en la gatera Viste, escondido Y Iván todavía no habló Dijo dos, tres comentarios Pero lo veo Lo veo expresarse con la mirada Lo puedo leer tranquilamente Y en los entrenamientos Me contaron Y perdóname Richard Ustedes me van a corregir Porque yo no vengo A los entrenamientos Me contaron Que es el que maneja El equipo verde Digamos que ese Que tiene mucho poder En el equipo verde Dice Dalila que sí Me da el ok Primero contéstame Esto es así Sos influyente En los entrenamientos Me parece que no es Que alguien maneja el equipo Sino que nada Que pone todo lo suyo Para que el equipo salga adelante Pero no creo que sea uno El que los ayudo En juegos En qué forma Cómo pasar un juego Pero más que eso no Escucha No, no, no No es un ataque Manejar no está mal No, no, ya sé Pero yo te digo Para que vos tenés una idea Simplemente es Manejás Porque tenés tu actitud Tenés tu personalidad Y capaz Son muy destacados los juegos ¿Qué opinás de esta situación? Nada, me parece Que estamos todos En juegos constantes Y que es competencia Y que era obvio Que en algún momento Iba a pasar Me parece que A veces Las reglas por ahí No están muy claras Entonces por eso Surgen los conflictos Pero que nada Que no es el tema De que nosotros Nos quejamos Hacia ellos Sino en que Por ahí nos cambia En algo en el último momento Que no sabíamos O que no escuchamos O lo que sea Y ahí es cuando Existe el conflicto Pero no es que nosotros Nos quejamos De que Con ellos Sino es En juego en particular Te la entiendo Pero eso Eso está perfecto Y esas cosas suceden Pero no van de la mano De lo que por ejemplo Algunos expresaron Para con Luli Porque ahí no hablaron De las reglas del juego Ahí hablaron de una personalidad Que excede al juego Yo no tengo nada Para decir de Luli Perfecto Está bien Por eso te digo Te digo esta parte Tenés Característica de capitán Respetando el que tenemos ahora ¿Te gustaría algún día Ser capitán? Sí, sí Obvio que me gustaría Pero nada A cada uno le toca A su momento Me parece Bien Bueno Vamos a ver